Música Dios te salve, carmelita hermosa Y el pueblo de Rutea, libre de mi Dios Dios te salve, carmelita hermosa Y el pueblo de Rutea, libre de mi Dios Para Reina y Patrona Nuestra Nuestro Santo Padre, yo te declaro Para Reina y Patrona Nuestra Nuestro Santo Padre, yo te declaro Y el pueblo de Rutea, libre de mi Dios Nuestro Santo Padre, yo te declaro Y el pueblo de Rutea, libre de mi Dios La rienda y carne, su pueblo tendió Y la cadena que al cielo llegó Viva la vida del carmel, viva Viva la patra de Rute, viva Viva la patra de Rutea, libre de mi Dios Viva la patra de Rutea, libre de mi Dios Viva la patra de Rutea, libre de mi Dios